Ay, ahora sí, ahora sí que estoy cómodo Ay, Catanuncia, antes de irme a dormir me darían mi besito de buenas noches A ver qué más me falta, a ver qué más me falta A ver, un banano no creo que me lleve A ver, creo que tengo todo listo Chicos, el día de hoy Catanuncia me ha llamado Me ha dicho que tiene una sorpresa para mí Que me va a llevar a un lugar increíble Pero que es sorpresa No me ha dicho dónde va a llevarme Entonces se ha listado las cosas primordiales Que hay que llevar en una cita con Cata a ciegas Primero un arma, claro que sí, por si todo se pone de una manera extraña Unas flores, por si hay que decirle que la quiero También un hacha, quién sabe Nunca sabes cuándo necesitas cortar algo con el hacha He llevado también algo de comida Un pollo veganito Y también un sándwich vegano Una malteada vegana y una Coca-Cola O una Coca-Blox, como se diría acá en Roblox Ok, pues ahora solo toca esperar A que venga Catanuncia La verdad es que estoy muy pensativo No sé dónde me va a llevar ¿Ustedes qué opinan, chicos? Yo creo que me va a llevar al cine No, al cine ya fuimos A comer Pero si vamos a comer porque llevo comida A la piscina ¿Llegó? ¡Hola! ¡Catanuncia! ¡Wacho! Hola, Catanuncia, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Yo estoy bien Yo estoy preparadísimo para este día ¿Y a dónde me empiezas a llevar? Bueno, Juancho, te voy a dar unas cosas Porque te van a hacer falta, ¿de acuerdo? Me van a hacer falta unas cosas Ok, ¿un regalo? ¡Para ti! Gracias, ¿y para qué me va a hacer falta el regalo? Pues para que lo tengas Es un regalo especial para ti Ok, es un regalo especial ¿Un globo? ¿También? ¡Un globo! Ok, un globo también ¿Y qué más? Y nada más por el momento Ya que si te doy cosas que son relacionadas a este sitio especial Vas a saber dónde te voy a llevar Ok, esto está muy extraño que te anuncie En serio, me vas a llevar a un lugar divertido Te voy a llevar a un sitio muy especial Muy hermoso y muy bello Pero ahí veremos si te hace más tarde Ay, Dios mío, chicos ¿Qué cosa tan extraña esta? Ya ni siquiera sé a dónde me va a llevar Tengo ganas de decirle que no Siempre que me sale con esas sorpresas así La verdad es que la pasaba muy, muy extraño Ni siquiera iba a manejar Y ni siquiera alcanza el pedal Ni siquiera se le ve la cabeza de la enana que es ¡Ay, Dios mío, controlo! ¿Segura que puedes ver la carretera? Sí Ok, está bien Me voy a subir ¡Uy, que me atropella! ¿Qué me voy a subir, eh? ¡Fuere, fuere! Me voy a poner el cinturón por si algo Bueno, Catanuncia, ¿y qué tal? ¿Cómo te ha ido estos días? Todo bien, la verdad ¿Tú qué tal? Muy bien, pensativo He traído algunas cosas que te tengo que mostrar para... Cata Oye ¿Segura que puedes ver la carretera? ¡Ancho, claro! ¡Ay! ¡Perfectamente! ¡Ay, Dios mío! ¡Cata, cuidado! ¡Que casi nos caemos a la pesita! ¡Ay, Cata! Eh... Cata, no quiero asustarse Pero... Ok El carro de Catabuela ¿Y Juancho? ¿Qué querías decirme? Bueno Principalmente quería decirte que tengo mucho miedo, la verdad Y que tengo un par de cosas que he traído para esta velada especial O comida especial O el cine, ¿verdad? Es el cine Que no vamos a ir al cine, Juancho No me digas que vamos a ir a la escuela ¿Estamos acercándonos cada vez más al sitio? ¿Vas a estar en dónde? ¿Qué vamos a acercar...? ¡Oh! ¡Vamos a estar un día entero en el yate! Eh, no ¿Tampoco? ¿What? No, obvio Pero entonces, ¿de dónde me estás llevando? Si no es en el mar, ¿dónde? ¿Dónde es? Aquí, Juancho Eh, ¿acá en...? ¿Eh? ¡Ay! Te chocaste Pero... ¿Parking? ¿Qué es esto? ¿Cata? ¿Es un camping? ¿Me has traído de camping? ¡Puedo ser divertido! ¿Pero por qué me trajiste de camping en la misma ciudad si yo iba a una cuadra de aquí? ¡Pero Juancho, es bonito! Estaremos viendo las estrellas, la luna, podemos encender una fogata y esas cosas, Juancho Bueno, pues tienes razón, es algo que hace mucho tiempo que no hacemos, creo que nunca lo hemos hecho Te mostré una tiendita de campaña Oye, muy bien, una tiendita de campaña Pero ¿no es muy temprano como para estar por aquí? No Ok, está bien, perfecto, me parece bien Te voy a mostrar las cosas que yo traje para este camping, entonces A ver Traje esto Toma Traje unas flores para ti Te derribé de amor Eh, no Me pegaste un tiro Ah, claro, creo que fue por eso A ver, toma Te doy estas flores para ti Porque para mí no es muy importante Ahí está ¡Ah, qué fuerte! Te agradezco mucho También traje esto ¡Uh, uh! ¡Ah! ¿Pero qué es eso? Mira, ahora que lo veo, sí, la verdad es que nos va a ser bastante útil Podemos cortar la madera con esto para hacer fogatas ¡Ya, qué bonito! ¿Has visto? Hice fuego y... Claro que hice fuego y todo Traje pollito vegano para calentar en la fogata Un sándwich veganísimo que está bastante bueno Una malteada de leche vegana Y también una Coca-Cola ¿Qué te dice? Mira, qué trae, mira, mira, mira Mira, es muy importante, espera que me va a costar sacarlo ¿Qué ves? Aquí está ¿Una guitarra? Para cantar canciones Oye, pues muy bien, Catalucia Pero te digo qué ¿Qué? Vamos a estar jugando un rato por ahí mientras se hace de noche, ¿está bien? ¡Vale! Así que vamos a jugar el típico juego ¡Tú la llevas! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No, ven aquí! ¡Nunca podrás atraparme con vida lenta! ¡Jamás! ¡Jamás! ¡Entonces, Juancho! ¡Llegó el dinosaurio! ¡Y le pegó un bocado a esa persona! ¡No! ¡Y luego de suerte en el bosque! ¡Y nunca lo volvieron a ver! ¡No puede ser, Catalucia! ¿Pero por qué me cuentas las historias de terror tan tarde que es? ¿Cómo que el dinosaurio le metió un bocado y nunca volvieron a ver a esa persona? ¡Está peor que la historia que contaste, la araña! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes, pero hay una linterna! ¡Pero me prometes que con esa linterna podemos ver si hay dinosaurios! ¡Sí! ¡Además que tengo eso también! ¡Lo puedo ver de leito! Bueno, unos binoculares perfectos y además ya se hizo bastante tarde! ¡¿Para esto?! ¡Malvaviscos! 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 ¡Lo podemos calentar aquí en la fogadita y mira qué buen afecto tiene! ¡Ay! ¡Tiene una pintaza increíble! ¿Y solo trajiste para ti? Eh, sí ¡Ah! ¡Muy, es tu propia ramita! ¡Ay! No es que yo quiera, la verdad, solo estoy viendo y espero que disfrutes ese malvavisco vegano ¡Ah, sí, prueba! ¡Está caliente! ¡Ja, ja, ja! ¡Mi lengua! ¡Mi lengua! ¡Ah! ¡Agua! Estaba muy caliente, Catalucia ¡Sí! Oye, pero... ¡Oye! Nunca me había puesto a ver Brookhaven desde aquí Se ven las estrellas bastante bonitas ¡Mira! Esa de allá le voy a poner Catanuncia Porque es la estrella más bonita ¡Aww! ¡Mira! ¿Tú ves allá arriba? Es la constelación del Cali ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves la de allá? ¿Sí? Se llama la gorda de tu mamá ¿La he bautizado yo? ¿Qué pasa? Esa es allá la grandota que está ahí, la gorda ¡Ja, ja, ja! La calma... ¡Ja, ja, ja! La constelación de la calma de tu mamá ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Tú qué parpadeada? Porque yo no la podía ver Entonces, si tú la ves parpadear es que solo tú la ves ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja! Yo voy a dormir adentro de la tiendita y tú fuera ¿Qué me estás contando? ¿Me vas a poner afuera de la tienda con este frío? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno... ¡Voy métete conmigo! Buenas noches, Wancho Buenas noches Cata... ¡No veo mañana! ¡Ay! ¿Eso fue un búho? ¿Cata Anuncia? ¿Estás segura que por aquí no hay dinosaurios? ¡Ay! ¡Cata Anuncia! ¡Ven! ¡Cata Anuncia! ¡Hay un dinosaurio por ahí! ¿Verdad? ¡Me quiere comer! ¡Qué pena, Wancho! Buenas noches Bueno, buenas noches ¡Ay! ¿Cata Anuncia? ¡El dinosaurio! ¡Cata! ¿Podrías venir un segundo? ¡Me voy a ganar a su patito! No sabía que los dinosaurios hablaban idioma imbécil ¡Cata Anuncia! Bueno, pues es que yo estoy acostumbrado a dormir cuando mi mamá me da un abrazo y un besito en la frente de buenas noches ¿Qué estás haciendo? Ejercicio ¿A esta hora? ¡Cata Anuncia! ¡Cata Anuncia! ¡Cata Anuncia! ¡Cata Anuncia! ¡Pero Wancho! ¿Cómo quieres que haga yo eso? ¡O al menos déjame dormir contigo en el camping! ¡Estás acá! ¡Venga! ¡Pon la tienda en el este! ¡No! ¡Véndalo! ¡No Wancho! ¡Ya! ¡Ya le doy un besito! ¡Qué tratos! ¡No me voy! ¡Qué tratos tan horribles! ¡Me voy! ¡Me largo! ¡No me voy! Yo hasta que no me pongas mi camping Bueno, mi camita en tu camping ¡Ya la pongo! ¡Qué egoísta es! ¡Ay! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Adiós! ¡Ya no te vuelvas a ganar! Me ha dejado solo en el camping Lo bueno es que no existen los dinosaurios ¡Cata, espérame! ¡Espera menos que le tenga miedo a los dinosaurios, por favor! ¡Esperame! ¡No te vayas! ¡Chicos! ¡Ya que todo el mundo un like! ¡Para que Cata no vuelva por mí! ¡Y que no me coma un dinosaurio, por favor! ¡Ya que den un like y comenten todo el mundo! ¡Dios de camping! ¡Ahora sí, ya me voy! ¡Que me atropella un coche y lo salto! ¡Ja, ja, ja! ¡Tarolero, lero!